La Sprint Master B75R limpia con pads o cepillos por igual. Para definir si usar uno u otro, debe contemplar el tipo de suelo y el tipo de aplicación. Las fregadoras HACO ofrecen una amplia gama de cepillos y pads. Nuestro departamento técnico estará siempre disponible para asesorarle lo que necesite. Para colocar el cepillo o el disco portapad, inserte el cepillo o el disco portapad debajo del cabezal y ajuste la herramienta presionándola con ambas manos. ¡Gracias!